Bueno amigos, pues, tengo el gusto y el honor de estar acá donde el niño Levi Sandoval, que tuvo el gusto de él de conocer a Leo Messi, y me conmovió tanto verlo a él, que decidí venir a cerrarse a El Salvador, a conocerlo a él, ya que él, pues, tiene un problema de crecimiento, como lo tuvo Leo Messi también para crecer, él lo tiene también, y acá, pues, la mamá de él va a tener el gusto de poder contarle la historia, cómo fue que conocieron a Messi ellos, porque todo el mundo quisiera estar cerca de él, ¿verdad?, pero no todos lo pueden conseguir, a como él lo anduvo agarrado en la mano, ¿qué sintió usted? Pues, fíjese que, primeramente, verdad, gracias por tomarse el tiempo de venir desde Guatemala, a conocer a mi hijo, la verdad es que empezamos a tocar puertas, ¿verdad?, y Mauricio, Maur, como lo conocen, Rivas, de Santa Ana, se tomó, ¿verdad?, el tiempo de venir hasta acá, hacerle un reportaje al niño, y pues, de ahí lo compartió con Alejandro de Telemundo, ¿verdad?, y fue como llegó hasta los organizadores del evento, y pues, ahí fue como se fue dando, que el niño pudiera conocer a Messi, para nosotros también ha sido de bendición, ¿verdad?, que lo haya conocido y que se le cumpliera su sueño. ¿Ustedes nunca pensaron llegar a ese sueño? La verdad es que, sí, dijimos que lo íbamos a intentar, ¿verdad?, y que si era la voluntad de Dios, pues, se iba a cumplir, y no sabíamos que iba a salir de la mano de él a la cancha, solo que lo iban a recibir en el hotel, y que posiblemente él se tomara una fotografía con Messi, pero estando en el hotel, él no pudo bajar, y solo le autografía la camisa Suárez, y los otros jugadores que habían estado en el Barcelona, y otros del Inter, que compartieron ahí un instante con él, y Messi le mandó el balón firmado, pero la sorpresa era en la tarde, ¿verdad?, que en la tarde, sí, ya salió él de la mano, de Messi a la cancha. ¡Wow! ¿Y vos qué sentiste cuando lo tuviste de la mano? Fue una experiencia inolvidable, la verdad. ¿Era tu sueño, tuyo, por tenerlo, sí? Sí. Ah, mire, yo como le digo, cuando él le tocó la espalda a Messi, ahí sale la imagen, yo soy del llanto, porque como le digo, yo soy padre, ¿verdad? Sí, sí. Y ver algo así, no tiene precio, y la verdad, pues, miren que, yo soy muy sentimental de esto, ¿verdad?, pero a veces tiene que ser fuerte alguno, porque todo eso será… No, claro, y ahí en ese momento lloré también, porque, pues, él como la organizadora, les estaba diciendo con quién iba, ¿verdad? Y cuando la organizadora le dijo que iba con él, porque él estaba, él estaba hablando con el árbitro, entonces fue que lo tocó, y él lo volvió a ver y lo agarró de la mano. Sí, pero lo hizo así, lo hizo así, yo no, sí, él se siente, y también cuando él estaba cantando el himno nacional, Messi estaba atrás de él, y él estaba cantando el himno, pero él estaba emocionado, cantando el himno nacional, y ahí le puedo dejar la imagen, donde, pues, yo siempre me enfoco a ver TikTok, Facebook, y todo eso ahí, y ahí, este, me puse a verla a él, y de repente procede ese video, y salió como una, una música bien, como triste a la verdad, y usted se que, llegó a mi corazón, y todo eso, ay, que qué bueno, que se haya hecho realidad ese sueño, y le digo, pues, ya para nosotros también, ha sido un gusto, pues, poderlo conocer en persona, un abrazo. Un abrazo. Dios te bendiga, viejo. Dios, primero, pues, tener mucha salud, que te dé mucha bendición, y que Dios, pues, ese cóctico siempre, ¿sabes? No, no, no. No, 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 no Tiene tiempo que yo trato Yo tengo tiempo que yo no quiero cantar Solo un poco sin todo Tal vez algo tuve No hay tiempo que yo no quiero No hay tiempo que yo no quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias.